El Club Galán, comandado por el profesor Julián Quienete, es una escuela destacada por su constante protagonismo en el fútbol barranqueño, manteniéndose en vigencia hasta en la actualidad, resaltado por ser formadora de los futuros futbolistas de esta disciplina. El Club Galán como tal tiene 25 años de llamarse Club Deportivo Galán, pero para nadie es un secreto y es de conocimiento para todo el mundo que este club lo inició, Quiero que en paz descanse mi padre, Eladio Rojas Cabarca, que fue el gran impulsor de esta idea. Por más de 30 años se ha mantenido la escuela, anteriormente tuvo nombres como Centro Deportivo Yariguí, Constructora Costa, hasta que así fue llamándose, tomó el nombre del Club Deportivo Galán desde hace 25 años. Julián Quienete, profesor de este equipo, dio a conocer cuáles serán las próximas competencias en la institución. Estamos en aras de iniciar estos torneos, estamos preparándonos y estamos participando en algunos torneos como lo son la categoría sub-11, sub-13 y sub-15, en torneos particulares que están organizando los diferentes clubes de la ciudad. Además, comentó cuáles son los días y horarios con los que entrenan y en qué sedes están ubicados. El club tiene como sede principal la cancha de Cotraeco, que es donde estamos actualmente, aquí en el barrio Galán. Estamos de lunes a jueves de 4 a 5 y media de la tarde, los viernes estamos en la cancha de Aguas Claras y tenemos un horario nocturno para los chicos que están estudiando en la tarde, en la jornada de la tarde, que es los lunes y viernes de 7 a 8 y media de la noche en la Libertad y los miércoles aquí en Cotraeco. Por último, el profesor Julián dejó el siguiente mensaje. Quiero enviarles un mensaje no solamente a los padres del Club Galán, sino a los padres de todos los niños que practican deporte, no solo fútbol, en todas las disciplinas deportivas. Llevemos a los niños a que participen, a que practiquen deporte, a que se diviertan. No les pidamos de tan niños que seamos como Falcao, como Cristiano Ronaldo, porque queremos que de la noche a la mañana los niños se conviertan en esas estrellas. El Club Galán, dirigido por Julián Ginete, seguirá trabajando con el fin de formar los mejores futbolistas barranqueños del rentado colombiano y que continuará en el camino de preparar grandes deportistas que antes de ejercer su profesión, primeramente aprendan a ser personas y en disposición de servir a la sociedad.